Cuando llega el mes de mayo se celebran los velorios y bailorios de cruz como una representación simbólica y espiritual. En estos momentos estamos viendo la cruz del Calvario del Parque El Médano, plaza también que lleva el mismo nombre de la Plaza El Calvario. Una tradición que se remonta desde mucho tiempo atrás y hoy vamos a visitar y ver un poco el entusiasmo de la gente que viene a venerar a la Santa Cruz. La Santa Cruz. ¿Por qué venerar a la Santa Cruz? Bueno, porque esa es la cruz antes de Cristo murió y nosotros tenemos que venerar y esa es la cruz que nosotros llevamos por el grande. Y la de nosotros que son los sacrificios, los trabajos, las enfermedades, todos los que nosotros nos presentan nosotros porque esa es la cruz de Cristo. ¿Por qué venerar a la Santa Cruz? Porque allí murió nuestro Señor en su Cristo Magistrativo Máximo. Estamos llegando a la Cruz de Mayo del Carme. Generalmente estas cruces se hacen son misas. Misas en celebración a la adoración de la Santa Cruz. Más en celebración a la Cruz de Mayo del Carme. ¿Por qué adorar a la Santa Cruz? Sí, ¿por qué adorar a la Santa Cruz? Porque allí murió nuestro Señor, derramó toda la sangre por cada uno de nosotros. ¿Cuántos años tiene esta tradición aquí? Ay, no sé cuántos años. No sé cuántos. No sé cuántos son los trabajos. No sé cuántos años recién nos preparó. ¡Gracias!